Se agarraron en redes Sabina Berman y Margarita Zavala. Sabina Berman escribió una columna muy interesante en el periódico El Universal y dice Cuando el periódico Reforma publicó mi salario y el de otros comunicadores, qué curioso, solo de izquierda la derecha lo usó para golpear. Cuando el presidente publica el salario de Loret, vamos a una dictadura. Y obviamente Margarita Zavala sale a criticar a Sabina Berman por esto. ¿Qué dice? Diciendo que no es lo mismo que un periódico. La misma tontería que me han contestado a mí, que yo también dije, pues yo no vi a los Loret, a las Dresser, a todos estos solidarizándose cuando Milenio nos puso en riesgo, calumniando, difamando sobre las cantidades que presuntamente ganamos en sin censura, con Vicente Serrano, con nombre y apellido. Pero bueno, así la hipocresía. Obviamente eso también es mi opinión, Laura. Mira, Vicente, hay dos cosas. Primero, la verdad es que la señora Zavala tiene una memoria tan corta como su propia inteligencia. Se le olvida que esa forma de silenciar y de hacer que la gente no hablara propias de una dictadura las ejerció su marido. Ella se encargó de encarcelar a compañeros periodistas, de asesinar a activistas de derechos humanos, a periodistas. A ella se le olvida, su memoria le llega de 2018 para acá. Antes, completamente borrada, vive en una amnesia, una nebulosa rarísima. Y por otro lado, en cuestión del tino de golpear, si Sabina Berman dice lo que dice, y no le falta razón. Sin embargo, a mí me parece que habría que revisar. Dime quién te paga y te diré lo que informas. Lo acabo de poner ahorita en el chat. Y así como a ustedes les dicen que ustedes cobran del erario, a nosotros, como somos chiquitos, todavía nada más nos dicen que somos croqueteros en sin línea. Pero se trata de lo mismo. Se trata de querer hacer ver como que todos somos tan puercos. Bueno, no. Los puercos son bastante decentes, tan asquerosos como ellos, que son capaces de vender la pluma al mejor postor. La dignidad la vendieron a la primera que les ofrecieron una monedita. Como dice nuestro compañero Akire Lincho, se despiertan al sonido de las monedas para mover la cola. No es un gremio que tenga hoy por hoy la razón para arropar, para apoyar a otro. Y sí, lo que dice Sabina Berman es cierto. Antes se agruparon solamente para el ataque, pero hoy se agrupan. Mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. Los que se... De este space, que fue verdaderamente la parte más excitante de su sábado por la noche. Unos que se reunieron 30 mil, otros 60 mil. Y unos dicen, todos somos Loret. Hay unos que sí son Loret porque han ganado esas cantidades de dinero por hacer lo que hace Loret. Y como van por tandas, son como las vedettes, sale una y luego aparece la otra. Ellos sí se pueden decir, todos somos Loret. Pero los que no lo son porque económicamente todavía no tienen este juego, son los que están saltando así, ¡Ey, véanme, yo también puedo ser Loret porque yo también quiero venderme por 35 millones de pesos! Quizás es fuerte lo que voy a decir porque es el oficio de un texto servidor como lo son ellos. Y yo creo que, en efecto, puede parecer o puede leerse como que el presidente está utilizando una plataforma muy alta para defenderse, pero... Y tú lo sabes, Alina lo sabe, yo soy abogada, yo no soy periodista, pero sí sé que el derecho de réplica que tendría cualquier persona imputada de la comisión de algún delito y, en este caso, exhibida en un medio de comunicación, ese derecho de réplica hace o obliga al medio que emitió la noticia a darle un espacio en el mismo horario, con la misma duración, para que la misma gente, en teoría, vea la respuesta. Y yo no veo, yo no veo que ni Loret, ni Carmen, ni ninguno de ellos estén dándole derecho de réplica a Caroline Adams, a José Ramón López Beltrán. Obviamente nunca se la darían al presidente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Hacer uso del único espacio con el que cuenta para que en los medios nacionales pueda salir esta información. porque, bueno, los medios que hacemos este trabajo de desmentir, pues no tenemos la fuerza de un Televisa o de un Milenio. Pero a mí me parece que sí es lógico que se empiece a trabajar en esto porque el derecho a la información está ligado totalmente también al derecho de las audiencias de recibir información de calidad. Vicente, Alina, y un periodista que se atreve a saber la verdad y de transformarla en una mentira, está violando el derecho de millones de personas a recibir esa información de calidad. Y es ahí donde reside verdaderamente el peligro, porque con sus mentiras producen un daño, sí en este caso, a la familia López Adams, pero también a los niños de esta pareja, pero también en los millones de personas que toman a la información que estos medios producen, facturan, facturan de hacer y facturan de cobrar para convertir la situación de lo que estamos viviendo en algo que ellos quieren que sea. Hacen una meta realidad y ponen en peligro la estabilidad de un país. O sea, es todo un rollo, ustedes lo han dicho por años, y lo estamos diciendo todo el tiempo en redes. Esto no es la vida real. Las redes no son la vida real. Entonces, sí hay que ser bien, a mí me parece bien apoyar lo que se está haciendo de difundir lo que es la realidad y exponerlos a ellos en sus mentiras. Porque sí, en efecto, dice Sabina, y lo dijo bien, cuando a ellos les conviene, hacen de esto verdaderamente un tsunami. Cuando no, le dan vuelta a la página, pero no queda la información igual de impregnada como ellos buscan que sea cuando se trata de un desmentido. Entonces, creo que es bien importante revisar la parte también de violación de derechos humanos, también de nosotros, las audiencias, porque somos a quienes en realidad ponen en peligro cuando difunden estas mentiras. Creo que el Todos Somos Loret es un desmentido de la Iglesia. Gracias. Gracias.